La guapísima y muy talentosa actriz Marimar Vega contrajo nupcias con su ahora esposo, el cineasta Jerónimo Rodríguez. Ellos dieron el sí acepto en nada más y nada menos que en el bellísimo Acapulco. Y es que justo la celebración se llevó a cabo en el mismo hotel, en el que ambos se conocieron grabando la serie El Juego de las Llaves. A partir de ese momento empezó una historia de amor que ahora sellaron con un compromiso, dando el siguiente paso con el matrimonio. Si bien es sabido que a Marimar le gusta mantener algunos aspectos de su vida tal cual privados, los ahora esposos les pidieron a sus invitados mantener completo hermetismo en relación a los preparativos de la celebración. Lo cierto es que muchos no se aguantaron las ganas de compartir la felicidad de su amiga, así que por supuesto por todo internet se filtraron imágenes y videos de algunos detalles bastante íntimos como el día y el lugar de la celebración. A través de las redes sociales de la cuenta Chamonique pudimos ver un video donde la feliz pareja se da el sí acepto en las buenas y en las malas. Además de estas imágenes también se pudo ver una fotografía de lo que pudo ser la fiesta de recepción. Vale la pena aclarar que no solamente los invitados dieron detalles acerca de este enlace matrimonial, pues luego de contraer nupcias, el cineasta Jerónimo no se aguantó las ganas y le presumió a los cuatro vientos el enorme amor que siente por Marimar. Él compartió una publicación en sus redes sociales donde expresó lo mucho que ama a la actriz. Con sus propias palabras Jerónimo escribió, El mar que por ancho mundo se derrama, tuviera tanto amor como agua fría, se llamaría por amor María y no tan solo mar como se llama. Aunque por supuesto Jerónimo no fue el único en derrochar tanto amor y felicidad. Bárbara Mori quien no pudo asistir a la boda, sí le quiso dedicar un bonito mensaje a su amiga en redes sociales, donde le deseó toda la felicidad posible ahora junto con su nuevo esposo. Con sus propias palabras Bárbara Mori escribió, No hay nada más lindo en esta vida que ver felices a las personas que amamos. Te amo Marimar, deseo que este nuevo comienzo sea hermoso, tal cuanto lo imaginas. Deseo todas las cosas más lindas de este mundo para ustedes, estoy ahí con mi corazón. Hace relativamente muy poco Marimar atravese una entrevista. Habló por primera vez acerca de su ruptura con Horacio Pancheri. Esa entrevista sucedió a casi medio año de su truene. Marimar por supuesto sigue siendo muy reservada con su vida privada. Pero la actriz le confesó a medios de comunicación que gracias a este estilo de vida, ella pudo superar su rompimiento con el también actor durante su encuentro con varios medios de comunicación en la Ciudad de México. En ese entonces Marimar mencionó, Acerca de su ruptura con Horacio, también se especuló que Marimar le había puesto el cuerno con un gran productor. Sin embargo Marimar dijo que estaba totalmente acostumbrada a esos rumores y que precisamente ella no se enganchaba porque sabía a la perfección que no eran ciertos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.